Oh my goodness! Where's Eric? Where's Eric? Atrevido chama! Ni pa' tomarte video, estoy subiendo uno, Eric. Aquí lo estoy agarrando, pero no se ve muy bien. Mueve las ramas, Eric, para verte. Por aquí. Hijo de tigre, pintito. Ahí va, hasta arriba, Eric. Wow, Eric. Mira, si te rimas de acá, Julio, lo voy a hacer mejor. Gary, no te agaches tanto. Ay, hasta allá lo vi. Hey, everybody. And that is Sasquatch. The Mexican Sasquatch.